En la oficina de FTC Solution, mi nombre es la hermana Mari Carmen y tengo el gusto de presentarles a los hermanos Méndez. Hermano, ¿cuál es su nombre? Roberto Enrique Méndez. ¿Y la hermana? Elsa Méndez. Es un placer para mí, hermanos, darles la noticia. Bueno, ustedes me dieron el día de hoy la noticia de que les llegó el sobre, el sobre que es la modificación que quedó lista para ustedes, ¿verdad, hermana? Platíqueme un poquito, hermana, cuando llegó con nosotros, ¿qué era lo que estaba buscando, hermano? Estábamos desesperados por la situación y nos veíamos impotentes ante la situación de seguir con los pavos de la casa. De 1.500 subió a 2.700 y en realidad nuestra situación económica estaba bastante difícil y buscando ayuda pudimos encontrar la luz. Gracias a esta oficina nos pudieron dar una luz de esperanza y la respuesta fue de 1.134, imagínense la gran diferencia. Gran diferencia, hermano, gran diferencia. En realidad estamos muy agradecidos por eso. Bueno, yo indudablemente, hermano, de que ustedes hayan confiado con nosotros, porque inicialmente ustedes llegaron con un problema de sus créditos, que lo estamos trabajando. Gracias a Dios vamos avanzando. Les hemos eliminado ya varias cuentas a ambos. Y bueno, después ya se me acercó la hermana Elsa para ver lo que es el préstamo de su propiedad. Y esto lo empezamos, hermana Elsa. Elsa, recuerda, yo me acuerdo muy bien, pero quiero que sea por parte de ustedes, ¿cuándo fue que iniciamos nuestro proceso de modificación, hermana? Empezamos, hermana, en el mes de abril. Y gracias a Dios ahorita estamos en agosto, a finales de agosto, o sea que tardamos nomás cinco meses para que gracias a Dios esto fuera posible que nos bajaran el pago de la casa. Y bueno, siempre confiando, hermano, porque bueno, yo siempre creo que estuve tratando con usted, hermana Elsa, con el hermano, con paciencia. Muy pocos días me llegó que usted estaba desesperada, siempre confiando. Y bueno, creo que de mi parte obtuvimos el servicio que ustedes esperaban. Espero que así sea. No nos vamos a despedir porque seguimos trabajando, seguimos trabajando con el crédito, seguimos trabajando con su hija que va a venir con nosotros para continuar también su servicio de crédito. Y una pregunta, hermana, usted nos recomendaría, hermano, ustedes nos recomendarían en cuanto a nuestros servicios, en cuanto a nuestras atenciones, ¿cómo nos recomiendan? Claro, hermana, yo les recomiendo por el momento, mi hija va a venir también. Y todo lo que han hecho por nosotros, hermana, estamos muy agradecidos a esta oficina. Y estoy dispuesta a seguir recomendando personas para que también ellos vean de los beneficios que nosotros vamos a gozar ya también con lo del crédito. Me han borrado varias tarjetas, hermana, y yo estoy muy agradecida por eso, porque yo no podía, ya no podía pagar. Ya estaba desesperada y que cada vez que me llegaba un bill era de llamarla a usted, que qué hacíamos. Pero gracias a Dios, con la ayuda de ustedes, yo recomiendo a la gente, hermana, que se acerque aquí a la oficina y van a ver el alivio que van a sentir ya después cuando todo esto pase. Que quiten las tarjetas, hermana, y baje el pago de la casa. Bueno, creo que el día de hoy para mí es una satisfacción, porque el ver esta modificación, estos resultados, este pago que les va a quedar, para mí es bastante atractivo, hermano. Espero que haya quedado satisfecho con nuestro servicio, hermano Roberto. Y bueno, esperando que nos recomiende también. Definitivamente son dignos de recomendar. Pero no es por la recomendación, sino porque hacen el trabajo bien hecho. Amén, hermano. Pues me resta a darle las gracias. Nos seguimos viendo en esta su oficina y como siempre, a sus órdenes. FTC Solution, oficina del hermano Guillermo Leyes. Mi nombre es Mari Carmen. Bendiciones.